la manera más fácil de eliminar la cuenta de google a esto motorola fácil sencillo solamente ver el vídeo tutorial paso a paso y hacer tal cual como le vamos a explicar como pueden ver cuenta con una cuenta de google que vamos a hacer vamos a devolvernos lo que es a inicio nos devolvemos a inicio y aquí vamos a utilizar el siguiente idioma vamos a utilizar un idioma ruso preste mucha atención el idioma que vamos a seleccionar este pss kn y seleccionamos esta opción y la cuarta opción ahora sí vamos a ubicarnos aquí en llamadas de emergencia le damos doble clic le damos lo que es el lapicito le damos a agregar contacto de tala crucecita y luego a la lupita y seleccionamos el mundito le damos las letras verde la última y nuevamente las letras verdes vamos a buscar lo que es un chulito que está del lado derecho este el primero seleccionamos los tres punticos del lado derecho la segunda opción seleccionamos este va a ser un vídeo tutorial diferente que los anteriores tocamos lo que es el mundito y vamos a escribir ahora a pps a pps y seleccionamos la opción que dice delete disable android luego seleccionamos el número uno con letras verde o azul seleccionamos y luego vamos a buscar aquí la tuerquita que está aquí seleccionamos esta turquita vamos a darle forzar detención nos devolvemos y ahora vamos a seleccionar está la opción verde de los servicios de google y vamos a ir y vamos a inhabilitarlo luego vamos a reiniciar el dispositivo lo reiniciamos y esperamos unos segundos hasta que termine de reiniciar por completo para luego terminar lo que es el proceso esto todavía no termina y preste mucha atención hasta el final para que puedan solucionar lo que es la eliminación de cuenta de este dispositivo vamos a cambiar lo que es el idioma a español o según su idioma luego nos vamos a ubicar hasta hasta la cuenta aquí y vamos a esperar que salga la siguiente configuración le decimos que no y aquí busca aquí esperamos hasta que diga buscando actualizaciones buscando actualizaciones un momento espera que salga aquí listo vamos a devolvernos lo que es a las redes de wifi le damos aquí donde está la crucecita luego la crucecita nuevamente y aquí vamos a presionar lo que es este dictador por voz le damos en denegar dictado por voz de negar y dictado por voz le damos en permitir ahora le damos en permiso almacenamiento la última opción nos dice apps y aquí en la lupita vamos a escribir gmail escribimos gmail seleccionamos le damos en abrir en entendido le damos habilitar habilitamos lo que el servicio de google y vamos a devolvernos lo que es hacia atrás donde están las redes de wifi y aquí vamos a completar la siguiente configuración le vamos a dar aquí donde dice omitir seleccionamos donde está donde dice omitir le damos en continuar y aquí estaría lo que es el truco le damos los servicios de google le damos en omitir y aquí ya tendríamos lo que es la cuenta totalmente desbloqueada sin complicaciones fácil y sencillo suscríbete activa la campanita dale like compártelo y deja un buen comentario